Super cute, super heroínas, nuestros biberones tienen un poder. Super cute, con tu ayuda yo el mundo salvaré. Este planeta hay que salvar, salvar, salvar. Con Sissi, Gaby, Sofica, la y tú. Es increíble su naturaleza y hay que intentar que no desaparezca. Con respeto, ¡lo protegemos! Super cute, super heroínas, nuestros biberones tienen un poder. Super cute, con tu ayuda yo el mundo salvaré. De la selva al color norte, mi superpoder voy a mostrarte. Viento, agua, plantas y sol, la magia que hay en cada biberón, habrá aventuras y emoción. Super cute, super heroínas, nuestros biberones tienen un poder. Super cute, con tu ayuda yo el mundo salvaré. Océanos y bosques cuidaré, las plantas y los animales mimaré. Dales cariño y mucho amor, a volar tu imaginación. La super cute y tu padre. Super cute, super heroínas, nuestros biberones tienen un poder. Super cute, con tu ayuda yo el mundo salvaré. Super cute. Un héroe vive en tu interior, el mundo con tu gran valor, cambiarás. Por dentro eres pura bondad, muestra que eres alguien original y muy especial. Si la oscuridad te asusta, si hay algo que te preocupa, un amigo tendrás y solo no estarás. Amigos, son tu mundo, amigos, que unidos fuertes son. No hay quien nos pare a tu lado, yo siempre de la mano iré. Amigos, cambian el mundo, amigos, únete ya al grupo, un corazón, por siempre seremos. S-U-P-E-R, la super cute. Pues tras la lluvia sale el sol, tranquilo si sientes dolor, te entenderé. S-U-P-E-R, la super cute. Amigos, son tu mundo, amigos, son tu mundo, amigos, que unidos fuertes son. No hay quien nos pare a tu lado, yo siempre de la mano iré. Amigos, cambian el mundo, amigos, únete ya al grupo, un corazón, por siempre seremos. S-U-P-E-R, la super cute. S-U-P-E-R, sí, S-U-P-E-R, sí. S-U-P-E-R, sí, super cute, super heroínas. El mundo vamos a cambiar, amigos. Son tu mundo, amigos, que unidos fuertes son. No hay quien nos pare a tu lado, yo siempre de la mano iré. Amigos, cambian el mundo, amigos, únete ya al grupo, un corazón, por siempre seremos. S-U-P-E-R, la super cute. Amigos. Salvaremos el planeta, hay que evitar el contaminar. La super cute ya se prepara, es vital el entorno a cuidar. Si cuidamos el planeta, lo agradecerá. Si tú intentas salvarlo, él te salvará. Reciclará sin excepción, cierra el grifo mientras das jabón. Reutiliza el papel. Salva un árbol, salva un árbol, es tu deber. Salvaremos el planeta, hay que evitar el contaminar. Las super cute ya se preparan, es vital el entorno cuidar. Si cuidamos el planeta, lo agradecerá. Si tú intentas salvarlo, él te salvará. No tires plásticos nunca al mar, así los peces respirarán. Respeta el medio, di que sí. Porque sí, no es el fin. Salvaremos el planeta, hay que evitar el contaminar. Las super cute ya se preparan, es vital el entorno cuidar. ¡La super cute!